Buenas noches chicos, el día de hoy vamos a trabajar el tema de dispositivos de almacenamiento en el curso de computación. Yo soy la misma Aira y vamos a empezar con esta clase del día de hoy. Vamos a ver primero qué es un dispositivo de almacenamiento. Son dispositivos que permiten grabar datos en su memoria facilitando así el transporte de información de la misma en distintos equipos. Por lo tanto, su principal función es que leen o escriben datos de una computadora. Entre estos tenemos el disco duro, el dvd, el cd, el usb, la tarjeta cd, la memoria, el disco duro portátil y el disque. Antes de que la tecnología empezara a avanzar bastante, lo primero que se usaba era el un disque. Es a través de este medio que uno podía guardar información, sea un trabajo, una canción, documentos se guardaba aquí y nosotros podíamos transportarlo y llevarlo a otra computadora. Actualmente, mientras van avanzando la tecnología, entonces van mejorando y van reduciendo el tamaño del dispositivo de almacenamiento. ¿No? Hace llegar ahora pues que se usa más común que es el usb o los discos o tarjetas de memoria. Vamos a ver qué tipos de dispositivos son más utilizables. Tenemos dispositivos de almacenamiento por medio electrónico que es el disque, que es uno de los principales dispositivos que se usaron al comienzo cuando empezamos a usar las computadoras. Este era nuestro medio de guardar información. Después tenemos los dispositivos por almacenamiento por medio óptico, que vienen a ser los discos, los dvd y los cd, que también nos permiten no sólo grabar vídeos, no solamente grabar música, sino también grabar información. También tenemos dispositivos de almacenamiento por medio electrónico, que son los usb, o las memorias portátiles, pues ¿no? Que también pueden usar esas memorias en el celular para guardar fotos, imágenes, canciones, al igual que el usb, pues ¿no? Que puede guardar fotos, imágenes, canciones, documentos, pdfs, entre otros medios. Bueno, chicos, después de haber visto esto, vamos a reaccionar en nuestro pc los discos de cada función donde ingresa. Sabemos que este es el portal de discos, el portal de discos. Y aquí tenemos el de UCB, que se ve chiquito. Entonces vamos a señalar a cada uno con el que corresponde. Y eso sería toda la actividad del curso de computación. Muchas gracias, que tengan un bonito día. Gracias. Gracias. Gracias.